Muy buenas noches queridos Javarim y Javarot, continuando con nuestro estudio de Pirkei Avot, que este mérito de este Bet Midrash sirva para acercarnos en estos momentos difíciles y crear un mejor Am Israel para que cuando nuestros cautivos vuelvan puedan tener alegría de nuestra Torah, de la unión de nuestro pueblo, de todos estos cuyot que estamos recolectando hoy. Continuamos con afirmaciones de Yehudah Ben Teyma, capítulo 5, Mishnah 21. Él solía decir, vaya a Omer Ben Hamishna Shanim La Mikra. Una persona, un niño debe comenzar a estudiar la Biblia a los 5 años. Este es el currículum rabínico de acuerdo a Yehudah Ben Teyma. Ben Ezer La Mishnah, a los 10 años debe comenzar a estudiar la Torah, oral La Mishnah. Ben Shalosh Estrela Mitzvot, a los 13 años comienza el cumplimiento de los mandamientos. Ben Hamesh Estrela Talmud, a los 15 comenzar el estudio de Talmud. Ben Shmonet Estrela Juppah, a los 18 se debe contraer matrimonio. Ben Esrim Lirdof, a los 20 se entra a perseguir, literalmente a la vida activa, a la vida comunitaria, ya ser un adulto dentro de la sociedad. Ben Shloshim La Koach, a los 30 años se adquiere poder, se adquiere influencia. Ben Arbaim La Binah, a los 40 se alcanza la plenitud de discernimiento. Ben Hamishim La Eitzah, a los 50 la persona puede aconsejar. Ben Shishim La Ziknah, a los 60 comienza la senectud, comienza la vejez. Ben Shiv'im La Seivah, Ben Shmonim La Gvurah, a los 70 la ancianidad, a los 80 solo llegan los vigorosos, como nos dice el Salmo. Ben Shishim La Suach, La Suach Ben Mea, que ilu meit vea baru batel mina olam. Una persona de 90 ya es decrépita, y una persona de 100 es como si hubiera muerte y no existiese. Claramente, nuestras, nuestra sociedad no funciona. La mayoría de nosotros todavía no está llegando a 100, pero lo que nos presenta es que cada espacio, cada parte de la vida, tiene su currículum. Incluso aquellas partes de la vida más difíciles, más dolorosas, cada una tiene sus ventajas. Yo creo que aquí el Rabí Yehuda Benteima nos está diciendo cada etapa contribuye a lo que la persona va haciendo, ¿cierto? Aquí nos está presentando, no sé si una vida ideal, pero ciertamente una vida completa. Y aquí es donde quería llegar. Y con esto terminamos el quinto capítulo de Mishnah Avot. Y con esto terminamos Mishnah Avot. El sexto capítulo, lo que sigue, no pertenece a la Mishnah. Fue añadido posteriormente, y se incluye lo que es Pirkei Avot, pero Mishnah Avot solo llega hasta el quinto capítulo. El sexto capítulo es una adición de un material midrashico, que es más que todo sobre cómo se adquiere la Torah. Lo vamos a estudiar, pero este es el fin ya propiamente de Mishnah Avot. Ben Bagbag, un gran nombre para un rabino, el hijo de Bagbag, decía, Volteala y volteala, léela y releela, porque todo está en ella. Por supuesto, estamos hablando de la Torah. En ella medita y envejece en su estudio, y no te apartes de ella. Que es un poco Ben Bagbag. Curiosamente, Ben Bagbag es de la generación de Hilel. Rabi Yehuda Ben Teima es de la generación de Rebi, de Rabbeinu Akadosh, de Rabi Yehuda Nasi, año 200. Mientras que Ben Bagbag y Ben Heihei, los rabinos con el mejor nombre, posiblemente porque eran descendientes de conversos. Bagbag no es un nombre hebreo. Heihei no es un nombre hebreo. Estos suenan como nombres tal vez de un lenguaje muy diferente que se transforman. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Ben Bagbag de la generación de Hilel, 200 años antes de Rabi Yehuda Ben Teima? Nos está diciendo lo mismo. Yo comienzo a estudiar Torá, y en cada etapa de la vida, la Torá me da la fuerza, me da el consejo, me da la fuerza. Y no es el mismo mensaje. La Torá del chico de 18 años no es la misma Torá del de 50 o el de 60. La Torá de aquel que está en Eretz Israel no es la Torá de aquellos que estamos en la diáspora. Pero es esa misma voz que nos está llamando. Ben Bagbag nos dice, dale vuelta y dale vuelta. No nos va a llegar por osmosis, no nos va a llegar por milagro. Esto es un estudio, es un esfuerzo, es una avodá. Y es una avodá también revolucionaria. Ponla de cabeza y ponla de cabeza. No solo léela y releela. Toca voltear la Torá. A veces para vivir la Torá, toca mirarla desde una perspectiva completamente diferente. Porque estamos en circunstancias diferentes. La Torá de hoy no es la misma, o sea, el texto es el mismo, pero el mensaje no es el mismo de hace 50 días. Y cuando Besrat Hashem sean liberados los rehenes, tendremos que encontrar otros espacios de la Torá que nos guíen en esos momentos de alegría. Que también tendrán sus propios desafíos. Dale vuelta y dale vuelta, pues todo está en ella. Ben Heihei dice, Interesante que tanto Ben Bagbag y Ben Heihei están hablando en un hebreo arameizado. En un hebreo con mucha influencia del arameo, lo cual también es el caso de las Mishnayot que tenemos de parte de Gilel. ¿Ok? Entonces, ¿Qué dice Ben Heihei lefuntza'ara agra? De acuerdo al tzahar, de acuerdo al sacrificio agra, la recompensa. La Torá es el de quien la estudia. La Torá es de quien la practica. La Torá es de aquellas comunidades que logran balancear todas sus necesidades, económicas, teológicas, sociales, que logran navegar todas esas diferencias y ponerse a trabajar. Y a veces el trabajo no es grato. Tzahar es una palabra mala. Tzahar es. Duele. De acuerdo al dolor, ahí está la ganancia. Como dicen a veces en los gimnasios, no pain, no gain, si no hay dolor. Aquí, si no hay esfuerzo, vinimos acá a trabajar. No a recibir pasivamente, sino a, como nos dice Ben Bagbag, a darle la vuelta, constantemente darle la vuelta, a ser partícipes activos de una comunidad de Torá. Entonces comenzamos este quinto capítulo volviendo a los primeros rabinos y tenemos un popurrí de ideas muy diversas sobre muchas cosas, basándolos en números, en diez, en cuatro, y terminamos con estos aforismos prácticamente en arameo muy tempranos de Ben Bagbag y Ben Heihei que nos dicen de cierto modo lo mismo que nos decían los rabinos al comienzo de Pirkei Avot y es hay que meterle el hombro. No es osmosis, no es por genética que la gente va a recibir la Torá, es estudiando, es trabajando y es formando comunidades de Torá. Y no quiero que se nos acabe el tiempo como ayer, entonces quiero dejar aquí esta clase por el día de hoy y cuando tengamos la oportunidad comenzaremos a estudiar Perek Kinyan HaTorah, cómo se adquiere la Torá, que es un añadido posterior a Mishná Avot que con esta forma Pirkei Avot. Pirkei significa los capítulos de los padres, los primeros cinco capítulos de Pirkei Avot son los cinco capítulos de la Mishná y esto es Perek Kinyan HaTorah que es material de los mismos rabínicos, de los mismos rabinos, pero compilado después prácticamente sobre el estudio de la Torá. Y con esto terminamos esta noche. Laila Top, Javier Mishabarat.